¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Es semana de Champions League, el mejor torneo del fútbol vuelve a cena, esta vez con los partidos jugados hoy entre Napoli-Barcelona en Italia y Chelsea-Bayern-Munich en Inglaterra. La llegada de Messi al templo de Maradona dio de qué hablar, tanto así que el mismo Diego dio sus declaraciones. Para él, Messi es el mejor de la actualidad, pero eso sí no le deseaba un buen partido contra el Napoli. En el San Paolo, el napolitano recibió con estos 11 al equipo español, titularidad para David Ospina en defensa a la presencia del recordado Manolas y adelante Callejón Mertens e Insigne. El equipo visitante formó con los 11 en pantalla, un titile ganó el pulso a su compatriota Lenglet, la lesión de Sergi Roberto que estará por fuera unas tres semanas y la de Jordi Alba, permitieron la titularidad de Firpo y Nelson Semedo. Una vez más, Arturo Vidal fue el mediocampista convertido en extremo derecho para el Barcelona. El juego parecía controlado por el equipo visitante, presión muy alta y posesión del balón para el cuadro que vestía de amarillo. Sin embargo, ningún remate a puerta durante los primeros 45, hecho que fue castigado por un Mertens inspirado y que mandó el balón al ángulo del arco. El Napoli pudo ampliar en el primer tiempo, pero Manolas no tuvo la precisión que requería la jugada. El segundo tiempo fue similar, un Barça con la posesión pero sin la definición, veía incluso como el Napoli era más claro a la hora de rematar al arco. Fue entonces Griezmann por el minuto 57 quien sentenció el uno por uno. Alivio para el Barça en el resultado, pero preocupación por tres casos puntuales. Piqué tuvo que salir lesionado del tobillo por lo que peligra para el Clásico y la vuelta de esta llave. Vidal vio roja al final por lo que no estará para la vuelta en el Camp Nou y Busquets vio la amarilla, razón por la cual no llegará al segundo partido debido a acumulación de tarjetas. Aún así, el Barcelona salió vivo de Nápoles. El artículo con las tres claves del juego las tiene OneFootball, el link lo dejamos justo debajo del video junto al de descarga totalmente gratuito de la aplicación. Además, ya tenemos la encuesta en nuestro Instagram. ¿El Barça como local será infalible a pesar de las ausencias? ¿O el Napolitano dará la sorpresa en el Camp Nou? Tu opinión cuenta en nuestra encuesta que desde ya la tenemos en gol de hoy con guión bajo al final. Mañana jugarán Lyon Juventus en Francia y Real Madrid Manchester City en España. Sobre este partido, Zidane dejó claro que no es un Sisu vs Guardiola y confirmó una vez más que para él, Guardiola es el mejor entrenador del mundo. ZZ llegará al Bernabéu con la lista de jugadores que vemos ahora en donde resaltan la presencia de Bale y Jovics y la ausencia de James y por supuesto Eden Hazard, lesionado y que volverá a estar unos tres meses ausente. Nos vamos al Stamford Bridge y dos rivales que se habían enfrentado en la final del 2012. El Chelsea ubicó solo en punta al francés Olivier respaldado por Barclay y Mound. El Bayern Múnich alineó con su popular 4-2-3-1 con Müller justo detrás del polaco Robert Lewandowski. El partido transcurrió con el 0-0 en la primera parte a pesar de que el visitante era quien más hacía por llevarse el juego. En el segundo tiempo vendrían los goles que en su totalidad fueron color rojo. El equipo alemán empezó a gestar la victoria con la asociación entre Ñabri y Lewandowski y en doble ocasión anotó el mediocampista asistido por el artillero del equipo. El turno entonces fue para Robert al 76, sobre el 83 roja para Marcos Alonso por agresión sobre el número 9 y el partido acabaría así. 0 para los blues, 3 para el rojo de Alemania. ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tu opinión y voto en nuestro Instagram gol de hoy guión bajo al final. Es todo por ahora suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!